¡Hola, hola! Yo soy Lessi. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta gran familia. El día de hoy, nuestra aventura es Argentina. Mis queridos y mis queridas, nosotros hemos tomado un vuelo desde la ciudad de La Paz, en la Areolina Boa. Una gran opción ahora, en marzo 2023, es venirse por tierra si es que estás en Bolivia. Es mucho más económico. Sin embargo, por nuestra gatita, que no puede estar mucho tiempo enterrada, nos hemos venido por avión. Los vuelos están a unos 500 dólares aproximadamente. Los animalitos también pagan sus mascotas. La nuestra ha ido en cabina con nosotros, porque si no estoy mal, hasta 6 kilos que te aceptan, u 8, no estoy segura. Pero por kilo, pagas 7 dólares. Un poco para contarles, nosotros hemos comprado los vuelos, los pasajes, en la misma agencia de Boa. Y ahí hemos reservado el espacio para nuestra mascota, que en este caso es nuestra gatita. Nos han dado los requisitos y hemos hecho todo el proceso, que para sacar sus papeles, en este caso, todas sus vacunas al día. También tienes que tener un certificado de veterinario que esté reconocido por el CENASAC. Un certificado del CENASAC. Y tienes que apostillar este documento del CENASAC. Estos documentos que tenemos que tener para que nuestra mascota viaje, tienen que estar emitidos en el plazo de 10 días antes del vuelo, del viaje. Entonces, literalmente les aconsejo que el día número uno empiecen con ese trámite, porque tarda un par de días sacar los documentos y para que ustedes puedan viajar tranquilamente. Igual un dato bien importante es que para apostillar el documento de CENASAC, es mejor que lo vayan a pagar al banco directamente para que no tarde mucho, ¿no? Porque cuando pagas electrónico, ahí es cuando tardan unos dos días más. Una vez con todos estos documentos, tienen que sacar fotocopia. Al menos llévense unas dos a tres fotocopias de cada documento, porque estamos en Bolivia, amigos, y todo es fotocopia. Llegan al aeropuerto tres horas antes, hacen su respectiva fila y meten el equipaje, luego muestran, presentan los documentos de su mascota. En nuestro caso, a nuestra gatita le compramos unos pañales que le hicieron tranquilizar y también tomó un remedio natural que es un mate de flor de azar. Infórmense bien cuántos miligramos tiene que tomar para que no tome de más, porque es un tranquilizante. También hemos comprado feromonas para nuestra gatita para colocarle en su maleta y así no tenga mucho que estresarse, por así decirlo, ¿no? Luego de que hemos metido nuestras maletas, hemos ido a pagar a caja, donde hemos tenido unos pequeños problemas. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional del Alto, en la ciudad de La Paz, en preembarque, a punto de partir. Realmente fue una odisea completamente entrar, porque tuvimos un pequeño problema con el tema de mi gatito, que lo ven aquí. Estamos viajando con mascota, entonces atención para todos los que viajan con mascota. Hemos viajado en la aerolínea BOA y, bueno, en la agencia nos indicaron al momento de reservar la entrada, digamos, ¿no? Como que el espacio al avión, porque ella va a viajar con nosotros en cabina. Nos indicaron el precio que nos iba a costar el pasaje que se tenía que pagar en el aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, nos quisieron incrementar ese precio al casi doble, triple, más o menos. Nos querían cobrar como una maleta de 20 kilos, sin explicación alguna. Le dijimos que eso no nos habían indicado, que nos habían dicho exactamente el precio. Si es por peso, bueno, mi gatita estaba pesando con su maletín y todo, unos 6 kilos. Entonces, ellos nos estaban cobrando por una maleta de 20, o sea, es demasiado, ¿no? Fue un poco incómodo porque la persona que nos atendió, no sé, no quiso explicarnos de una buena manera. Entonces, incluso alzó la voz, se desesperó y no escuchaba los motivos que nosotros también teníamos. Entonces, llamamos a otras personas de la misma aerolínea, sus superiores, para que puedan colaborarnos. Y más bien, estas personas nos pudieron colaborar dándonos la información correcta. Lo peor de todo fue que esta persona que nos atendió al principio ni siquiera pidió una disculpa de todo lo que hizo. Y lo peor fue que dos personas antes que nosotros tenían también dos gatitos y le hicieron el mismo problema. O sea, no sé qué buscaba esta persona, no sé si no estaba informada, pero si ya cometió el error una vez, no sé por qué lo volvió a acometer de nuevo. Entonces, un poco ahí complicada esa situación. Nosotros con un gatito, con harta gente, entonces fue complicado, la verdad. Pero bueno, más bien lo logramos solucionar, logramos entrar y todo está bastante bien. Así que tengan cuidado, ojito con qué aerolínea escogen para viajar. Nos hemos ido a preembarque directamente por si había que hacer algún tipo de control con nuestra gatita. Y luego hemos esperado aproximadamente una hora y media para que salga nuestro vuelo. Más bien, esta vez el vuelo ha sido puntual. Ha sido por Cochabamba. En Cochabamba hemos hecho migración. Gracias a Dios todo ha salido bien. Ahí es necesario que tu gatita o tu mascota esté en brazos para que pasen juntos la seguridad. Eso es todo lo que nos han pedido. De ahí el vuelo ha sido directo hasta Argentina y en Argentina también hemos pasado por migración. Ahí es aproximadamente una hora. Ahí no nos dijeron que saquemos a nuestra gatita. Desde el aeropuerto hasta el lugar donde nos estábamos quedando, que es en la zona de Palermo, es aproximadamente unos 40 minutos. Un dato muy importante es que si van a salir del aeropuerto, se les recomienda tomar las líneas de taxis que están dentro del aeropuerto. Porque afuera no sabes quién es, no sabes si es un taxis seguro. Las líneas de taxis que están dentro del aeropuerto son las más seguras porque son empresas constituidas de taxis. Y esta fue nuestra aventura llegando a Buenos Aires, Argentina. De aquí nos fuimos a nuestro Airbnb. Estábamos muy cansados. Fue nuestro primer viaje con nuestra gatita, así que ella también estaba cansada. Valga recalcar que llegamos en la madrugada. Entonces nosotros ya preveímos de traer comidita, un poco de arena. Traer realmente todo lo que ella necesitaba, ya que no íbamos a poder comprar hasta el día siguiente. Entonces ya le pusimos su cajita de arena. También la caja la trajimos dentro de una maleta. Una recomendación importante. Cada vez que cambies de espacio físico para tu gatito, tienes que llevar todas sus cosas importantes. Que tengan impregnado su olor para que ella se sienta como en casa. Entonces nosotros le trajimos sus juguetes, como decía, sus platitos, su mantita. Ella durmió bastante bien. Y al día siguiente nos empezamos a preparar para nuestra siguiente aventura ya acá en Buenos Aires. El concierto de Camilo. Mi primer concierto. Los invito a que se suscriban, activen la campanita para que les llegue notificación cuando suba el siguiente video. Y nos vemos en esta aventura en Argentina en el próximo video. Chau, chau.